Las lentejas son deliciosas, pero por una u otra razón, no son del agrado de muchos. Pero, aquí te voy a preparar unas con un sabor espectacular. ¡Ahí te va! Aquí cuento con unos 350 gramos de lentejas. Lo que haremos será enjuagarlas en agua suficiente para después drenarlas muy bien. Y al limpiar las colocamos en una olla y les agregamos agua suficiente, como 3 o 4 veces la cantidad que agregamos de lentejas, aunque puede ser más, claro que sí. Agregamos unas 2 cucharadas de sal aproximadamente y las llevamos al fuego, más o menos unos 30 o 40 minutos, o bien, hasta que suavicen. Mientras, tatemamos un pimiento rojo, un tomate y el cuarto de una cebolla. En lo que se tateman estos ingredientes, picamos finamente media cebolla y dos dientes de ajo. Esto que ves aquí es un trozo de tocino, lo vamos a cortar en cubitos. Puedes pedir tocino en trozo en el área de salchichonería, o bien, consíguelo en rebanadas, que es como que más normal, y simplemente lo cortas en trocitos. De las dos formas es válido. Ya tatemado lo del comal, lo retiramos, solo que el pimiento lo metemos dentro de una bolsa a que sude por unos 6 u 8 minutos, así podremos desprenderle la piel más fácil, retirándole también las semillas. Ya listo el pimiento, lo vamos a licuar junto con el tomate y la cebolla que tatemamos, junto con una taza de fondo de pollo. Ya pasado el tiempo necesario, chequemos las lentejas. Y ole, estas ya quedaron. Terminamos de prepararlas. En una olla empezamos a cocinar el tocino, lo que buscamos aquí es que suelte su propia grasita, y con ella, cocinar la cebolla y el ajo que picamos. Ya doradito el tocino y la cebolla suavizada, vertemos la salsa y guisamos por unos 6 u 8 minutos. Después de ese tiempo, agregamos las lentejas y un toque de cilantro como toque herbáceo, esto para potenciar aromas y sabores. Ya cuando hierva, probamos qué tal está de sal, y si es necesario rectificar, agregamos la necesaria. Y listo, ahí quedan. Ya simplemente servimos. Si el clima está frío, estas lentejas te caerán de maravilla. Y si andas con un dolorcito de garganta como yo, créeme, te caerán bien. Si te gusta el queso panela como a mí, ponle ahí unos trocitos en el plato y véngase. Sin duda, estas lentejas son una auténtica delicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!